Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo empezaron la semana? ¿Cómo van? Un poquito vamos a ir esperando. Mientras les cuento, como estoy preparando el taller del Niño Interior, el taller gratuito que va a ser el sábado que viene, estoy con esa frecuencia, con esa energía. Yo pensaba, los niños son un poco impacientes, ¿no?, por momentos, con esa ansiedad por querer que llegue el momento por jugar y estoy un poco con esa. Bueno, mientras van sumándose, voy contando del taller, le puse esta vuelta de sanación del Niño Interior y la verdad, bueno, para mí bastante, entre comillas, sanación, ¿no? Lo he compartido en varios anclajes, pero bueno, hay gente que no me conoce y se está sumando al taller. Yo suelo llamarlos reunificación porque lo que más me interesa o es mi intención con la que plasmo el taller es el reunificar el adulto que somos hoy en día con esa parte del Niño Interior sano, con la chispa dorada, ¿no? Pero bueno, por ende hay que también, con mucho amor, mirar esa parte herida que todos tenemos dentro. Y como era una invitación, con un taller gratuito puse sanación para que se comprenda y se reciba más rápido, porque era para ir a un público que no es el que habitualmente participa de los talleres. ¡Hola, Clary! ¡Con las andaras! ¡Qué hermoso! ¡Increíble esas andaras que te conseguiste, Clary! ¡Hermosas! ¡Hermosas! ¡Hola, Pilar! ¡Hola, Gabita! ¡La Maca! ¡Hermosos! ¡Hermosos! Así que, bueno, esta vuelta al taller le puse el nombre este, Sanación del Niño Interior, para que sea más, quizá, comprensible para más gente, más almas que quieran sumarse. Yo estoy súper emocionada. Hay un montón de gente anotada, o sea, va a ser súper potente. Y siempre trabajar con el niño interior, ya sea esto, para alivianar heridas. Es hermoso, porque el niño tiene esa parte pura, sagrada, incorruptible, que se hace presente. Es muy hermoso. ¡Hola, Maca! ¡Hola! ¡Qué lindo que estés! ¡Qué bueno! ¡Gracias! Así que a los que todavía no se anotaron y se quieren anotar, anótense. Hay un montón de gente inscrita. Voy a cambiar un poco la modalidad, seguramente. No puedo hacer devolución uno por uno, pero me viene bien para probar un nuevo método que estoy ahí craneando para implementar en los talleres, para que haya como una independencia del otro lado de poder ver su propia obra. No solos, no los voy a dejar solos, que observen. Pero bueno, estoy probando, estoy probando cosas. Así que... ¡Hola, mamá! ¿Cómo está, mami? ¡Hola! Así que, bueno, el taller al que no se sumó, puede ver el post, puede preguntar por mail si tiene dudas. Es súper sanador y es divertido. El arte acompaña con eso. Justamente más hablando de niños interiores que están ahí ávidos de crear. Yo traigo esa imagen, ¿no? De cuando en el jardincito, tres, cuatro años o dos años incluso ahora, les das crayones, tempras y ningún niño no quiere, porque es experimentar. Ahí cuando empiezan los juicios, no, yo no sé dibujar, hace mil años que no lo hago y demás. Bueno, esos son todos... Ya son como todos bloqueos que fuimos poniendo para no permitirnos experimentar, porque es simplemente una invitación a esto, a crear, a ver qué surge, ¿no? ¡Hola, mami! Agus lo va a hacer conmigo, pero todavía no lo sabe. ¿Qué hiciste? ¿La anotaste? Bueno, me parece ideal. Ayer justo le recomendaba a alguien que me decía no le andaba al Zoom y no sé qué. El taller de niños es usar la creatividad. Le digo, es un re buen momento para juntarse con amigas, con amigos. Ponen en la tele, no sé, en YouTube. Vos, Maca, lo sueles hacer poniendo en la pantalla o lo hacías con mail. O en la compu y hacerlo entre varios. Es súper. Está buenísimo. Está buenísimo porque está presente esa energía. Y bueno, a la vez sí es cierto que los talleres son muy profundos. El arte hace alquimia. Esa es la realidad no tangible, ¿no? El arte genera alquimia. Se unifican los polos cuando uno está creando, ¿no? Entonces están los dos hemisferios. De hecho, empiezan a fusionarse para crear la mente, la intuición. Esto, el adulto que está pensando y sacando conclusiones. El niño interior. El niño herido que empieza a querer mostrar ahí con la colaboración. Que surja el inconsciente. Bueno, suceden un montón de cosas. Y son potentes, sí. Pero siento que como el arte abraza con esa cualidad que tiene, ¿no? Tan orgánica también. Porque es como... Las ansias de crear es innato en el ser humano. No hay que ser artista para querer crear. Y lo tengo comprobadísimo. Ya hice más de 40 talleres de estos de pintura intuitiva. Y he visto... Y me ha sorprendido. De gente que me decía, no tengo ni idea de pintar, dibujar y demás. Y sus creaciones hablaban muchísimo. Muchísimo. Era increíble lo que se estaba mostrando, ¿no? Así que, bueno. Todos invitados a la convocatoria. Hay grupos limitados, pero todavía falta. Porque en realidad es la capacidad que me da Zoom para poder recibir. Así que, por ahora, va por la mitad. Estamos bien. Son un montón de personas. Por eso no voy a hacer devolución individual. Pero sí voy a hacer como algo colectivo. Ya lo vamos a ver. No voy a hacer spoiler. Pero, bueno. Súper. Estoy con esa energía. Muy divertido. Va a estar buenísimo. Y después, bueno. Por MailBear les manda los correos con la información y demás. El Spotify. Está la playlist. Bueno. Todo eso va a ir indicado ahí. Pero sí el que vaya a participar. Quizás ya ir buscando alguna foto de cuando era chiquita, chiquito. Empezar a recordar, ¿no? Qué juguetes tenían. Mucha gente no se acuerda de nada. Bueno, eso. El que ya sabe que va a hacer el taller. Le recomiendo que empiece a ir conectando con esas memorias de la infancia. Mucho llanto. Yo he llorado estos días de nuevo. Me decía, ¿otra vez? ¿En serio que otra vez? Siempre que empiezo a preparar los talleres con cualquier arquetipo que sea, me pasa eso. Y ahora con la niña interior. Uy, con Miladrito, que es mi gran aliada. Porque para crear es en equipo todo el tiempo. Y bueno, surgió un montón de cosas muy interesantes. Hola, Mel. Hola, Mel. Dios, a mí la estás muy Arcángel Gabriel. Y bueno, el rayo blanco. Estamos a su servicio. Amá a mis muñecas, dice Clary. Hola, Gus. Ay, mirá. Yo me acordé que tenía un oso que se llamaba Homero. Bueno, le había puesto yo Homero de nombre. Un mapache, en realidad. Está bueno empezar a rascar un poquito. Porque ahí, en esas etapas nuestras, se formó todo. Todo desde donde ahora estamos tomando decisiones. Muchas partes, al menos. Reacciones que tenemos ni hablar. Si todavía estamos reaccionando. Bueno, desde el niño herido, niña herida. Hola, Mariela. Hola, bienvenida. Un gusto. Mi osito se llamaba Santo. No, no. Acá, Abus, de Chile. Dice, mi osito se llamaba Santo porque quería ser monja. ¿Cuántos años tenías, Abus? Qué interesante. Qué increíble. Bueno, yo Homero por... Ya estaba con el tema... O sea, no estaba con el tema de lo antiguo. Todavía estaba conectada a mis vidas pasadas fuertemente. Entonces, estaba con todas esas cuestiones. Mi alma apache se llamaba Homero. No existían los Simpson, aviso. En mi generación todavía no existían. No, no, no. La vi a tele de casualidad. Hola, Lorny. Yo tengo un oso, dice Mel, que me regaló mi hermana mayor de Inglaterra. Y lo sigo teniendo. Lo amo aunque tengo 25. Mirá. Bueno, si lo llegas a tener en el taller, espectacular. Yo con Inglaterra tengo recuerdos muchos. También de mi infancia, porque teníamos unos amigos de la familia. Y hay olores que... Ay, que no sé, quedaría... Cualquier cosa para poder sentirlo. Tengo, de hecho, la ignoranza a veces con eso. Porque lo que traían ellos tenía un aroma especial. Libros, cajas, los juguetes que traían tenían un aroma especial. Y me conectan mucho con la infancia, un montón. Hola, Lorny. Acá nos estamos acordando de juguetes que tuvimos cuando éramos chiquitas, chiquitos. Qué bárbaro. Bueno, para el taller, foto de cuando eran chiquititos para la meditación. Y esto, ir recordando en la semana. Y la verdad que se van levantando otras cosas, ¿no? Que han quedado tan guardadas en el inconsciente, impresionantes. Y van cayendo fichas, porque en realidad la propuesta es esa. No es volver, obviamente, para sufrir. Uno está adulto ahora. Y eso está guardado ahí. Podemos sostenernos, que es lo que vamos a trabajar en el taller. Nos podemos sostener y confiar en esa fortaleza interior. Pero lo interesante es que eso todavía está ahí. Y el inconsciente nos va a hacer el favor, mientras estamos pintando y escuchando la música, de traerlo para que podamos hacer esa alquimia de transmutación y liberarnos de esa capa. Piensen que cada capa que liberamos, que dejamos caer, es más liviandad, más claridad, más luz. Entonces, las cosas se acomodan. Cuanta más claridad tengo, todo se acomoda más. O sea, limpio distorsiones de mi campo energético, básicamente, ¿no? A ver, Clara dice, entre ellas tenía una gata de piernas largas, negras, que se llamó Cristina. Ay, es que, ay, me imagino todo. Si pueden mandar fotos, algo me interesa. Lorna, yo me con el oso Teddy hasta los 15. No te puedo creer. Bueno, yo no digo nada, porque la verdad que he tenido... De grande me sigo comprando... Miren, tengo, por ejemplo, acá. Esperen. Yo me sigo comprando muñecos. Miren. Era re fan de Tintín. Está fuera de foco, ¿no? Voy a tener que subir fotos después. Bueno. Siempre fui fan de las historietas de Asterix y de Tintín. Y estos me los compré hace no tanto en Madrid. Que los vi y, no, no me los quise perder. Lo tengo a Tintín por allá, con el perrito. Bueno, pitufo, ni hablar, que tengo el gran trauma de mi vida con la mami. El trauma que no logro superar con los pitufos. No, ya estoy bastante amigada con la situación. Pero eso descubrí que me ha dejado... Fue un uranazo. Tenía una colección enorme de pitufos. Y mi mamá la tiró porque había surgido el rumor que eran diabólicos, maléficos. No sé qué. Y... Entonces fue como el primer uranazo que recibí en mi vida, ¿no? Fue como un shock. Así. Entonces después vi que eso se replicó a lo largo de mi vida con cosas que me desaparecieron de golpe. Pero bueno, no vamos a profundizar ahora en eso. Lo vamos a ver en el taller. Ahora vamos a meditar. Pero es muy interesante. Porque es como... Es plasma. Entonces las historias que ocurren en esos momentos y cómo la percibimos. Porque cada cual va a percibir su ser, ese pequeñito ser, va a quedar impactado y va a ir replicando a lo largo de la vida. Así que está buenísimo. La verdad que estoy muy contenta de hacer este taller. Muy bien. Y como la frecuencia es muy así, de la niña a la niña interior, se me presentó la diosa Ixchel, mexicana. Que no es que tenga que ver con la niña interior. Pero hoy estaba meditando y se presentó. Y ya saben cómo es esto, los anclajes. Yo me entrego y ocurre. Pero es que tiene cierto sentido. Porque estaba meditando y con Ixchel se venían las selvas, las playas. El niño interior nos lleva directo a conectar con el disfrute. O con lo que reprimimos el disfrute. Entonces, bueno. Yo confío en que si se mostró ella, es porque tiene que ser así. Así que vamos a hacer una meditación así. Con esa energía. De la diosa Ixchel. Así que muy bien. Bueno, vamos a... A ponernos cómodos los veranos de la infancia. Así, maca total. Uf, qué lindo. Espectacular. Vamos a ponernos en una posición cómoda. Con la espalda derecha. Los homos relajados. Si están acostados también. Que la espalda quede lo más recta posible. Para que la energía fluya. Van a cerrar los ojos. Vamos a comenzar a inhalar suave con la nariz. Despacio. Lento. Exhalando. Exhalando. Cuando relajo los hombros. La mandíbula. Vuelvo a inhalar. Y exhalo. Y relajo el entrecejo. Y exhalo. Y relajo el entrecejo. Y vas a ser envuelta. Envuelto. En una cálida. Luz rosa. Que va girando en espiral. Alrededor tuyo. Desde la cabeza hasta los pies. Y esta luz rosa. Suave. Dulce. Y esta luz rosa. Es energía del divino femenino. La energía de la madre. Que te va cunando suavemente. Va sintiendo como tu cuerpo. Es abrazado con calidez. En una cálida. Y esta luz rosa. Es abrazado con calidez. Vas a seguir entregándote, relajando tu cuerpo cada vez más, la cadera, las piernas se aflojan, bajando las defensas. Frente a ti, Aquí se presentan las aguas verdes, Un mar, una laguna, bien verde, que hace latir tu corazón. Frente a ti, Vas a comenzar a nadar en esas aguas, relajadamente, sintiendo como eres sostenido, sostenida. Y a medida que te relajas, comienza a generarse una apertura en tu corazón. Pallo rosa, pallo verde, las aguas verdes, que te invitan a abrir tu corazón, para sanar aquellas heridas que están profundamente guardadas. Vas a salir de las aguas, caminando. Por la arena de la playa, vas a comenzar a ingresar en una selva. Esta selva está bendecida por la diosa Ixchel. Vas a adentrarte profundamente entre palmeras, verde, vegetación. El aire se torna más cálido. Y comienza a ser atraída, atraído, por una piedra que brilla a los pies de una palmera. Vas a acercarte, observándola, su color, su luz. Esta piedra es un regalo que te hace la madre naturaleza. La diosa Ixchel. Y tomándola entre tus manos, la podés acercar a tu corazón o a tu tercer ojo. Tu plexo solar. Tu chacra garganta. Este color de esa piedra. esa luz comienza a expandirse por tus manos, tus brazos tu pecho cabeza cadera piernas, pies todo tu cuerpo toma la luz de esa piedra piernas, pies y ya absorbida esa frecuencia ese color que está en resonancia con tu esencia puedes observar que hay un libro abierto un cuaderno con una pluma y vas a escribir allí conectando con tu corazón las palabras las palabras de tu alma que te hagas y ya está y ya está en el caso de tu alma Gracias por ver el video Gracias por ver el video Una vez que has escrito Cierras el libro, te lo llevas contigo También la piedra Y empiezas a buscar dentro de esa selva, entre esas plantas El lugar indicado para comenzar a regresar Cuando estés lista, listo Para volver a la aquí y ahora En el lugar que decidas Millones de rayos dorados Van a comenzar a envolverte Para traerte de nuevo a la aquí y ahora Más liviana, más liviana Más conectada Más conectado Más conectada vas a comenzar a inhalar suave y profundo con la nariz y exhalar despacio moviendo suave los pies con tus manos, sintiendo tus piernas y a poco, moviendo los hombros vas abriendo los ojos ¿qué dice Mel? gracias Mila, escuché la voz rara cuando empezaste a decirlo del cristal para colocar nuestras chakras hasta casi finalizar la voz, se distorsionaba no la voz hacía mucho que no pasaba acá en Instagram bueno, igual vieron que está todo raro en Instagram con los conteos y eso después cuando queda subida la grabación la voz se escucha normal Maca dice que escuchó todo normal y bueno, es que también puede ser la conexión, ¿no? de internet si se distorsiona ahora también va y viene, dice Mel capaz que pueden ser las frecuencias entre distintos conexiones, digamos, en internet después cuando subo la grabación se escucha bien ya en YouTube y todo eso ya está bien bueno ¿cómo están? Little China Girl qué lindo nombre gracias Mila, hermosa meditación sentí mucha calma y paz qué lindo, gracias gracias por estar ¿cómo se sintieron? la gavita sí, fue diferente yo sentí esta frecuencia era como una energía así como fresca como nueva lo sentía como una energía nueva después yo sigo la sigo procesando pero pero se sentía distinta la energía era muy fresca X-Gen así yo tengo un cuadro o dos no, tengo uno de Ixcel pero en la casa de mi papá pinté un mural de esta diosa mi mamá está en paz tiene mamá sutil dice sí sí era y pudieron conectar algo y yo pensé o sea lo que estaba sintiendo recién que alguien bueno alguien decía pero como esta cosa de uy no no escribí nada o no pude escribir eso ocurre en otro plano y en otro no existe el tiempo entonces en otra secuencia por eso dejar la mente de lado es importante porque va ocurriendo muy rosa y verde a full el verde estaba en rosa y empezó el verde acá adelante muy potente sí muy el resto ya se va a mostrar y piedras pudieron sintieron algo ah mira dice la voy a buscar creo que la vi y me bendijo que sí porque en esta secuencia que yo veía como que entraban en la selva y como a uno caminaba buscando ella era enorme y con sus manos bendecía toda la la secuencia ¿no? toda la la activación estaba ahí totalmente piedra verde crisocola ay me encanta esa piedra qué hermosa me encanta hermoso uff bueno muy bien interesante me quedo ahí como procesandín diríamos clara ecuánime escribí ah mira y la piel un rosa muy pálido qué hermoso clara ecuánime wow hermoso hermoso ya ya y aparte al que o a la que no en el momento después va a aparecer o quizás soñando o durmiendo pues yo era con claridad que sí que escribían sí y eso es lo que pasa no lo planeo entonces lo que voy viendo lo voy contando no es que yo invento poner un cuaderno porque mi mente me diría qué estás haciendo o sea estaban recién con una piedra en la selva y ahora hay un cuaderno o sea no resiste ninguna lógica pero así son los anclajes va corriendo lo que tenga que ocurrir es así un placer hola roxido bueno el sábado que viene recuerden el taller gratuito estoy contenta de hacer algo así va a ser un súper regalo que si es para ustedes es para mí también es hermoso tiene mucha liviandad también así me gusta también la posibilidad de esto de que algunas almas que de golpe sienten que no pueden pues es una creencia por ahora pero ya lo veremos en el taller no pueden participar por X motivo también el tema de las excusas está súper ahí vigente con las heridas del niño interior pero bueno ahora que se da la facilidad o sea que hay más facilidad para participar del taller y hay mucha gente que en 30 segundos se anotó y uno tipo yo quiero hacerlo bueno estoy muy contenta de que se permitan eso escribíamos con una pluma y se olvida un tatuaje de una pluma y me llamó atención sí 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 una pluma sí 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 totalmente mirá qué lindo sí escribían con una pluma un libro por eso recuerdo así que bueno espero a muchos a muchas verlos por zoom otra cosa me pone muy contenta es que cantidad de de almas que estamos conectadas hacia bastante ya por los anclajes nunca les vi la cara y se inscribieron al taller sé por los nombres ¿no? que veo porque a veces esto somos 10 12 15 pero después por más que instagram diga cero reproducciones tiene mil reproducciones 900 cantidad de gente me escribe siempre agradeciendo de los anclajes y van a estar en el taller no todos yo siento no hay capacidad de zoom que aguante pero muchos sí y estoy muy contenta por eso así que gracias 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 que nos vamos a encontrar ahí va a estar buenísimo estoy súper contenta y ahora eso sí para los que escuchan bueno que el algoritmo que ponga cero por una falla de la actualización lo que sea no importa ya se modificará o no hay que ver después del taller de la niña interior a ver milagritos y hacer una movida con eso vamos a ver pero sí pedirles que nunca pidió pero pedirles que pongan like y que compartan algo para que tenga más sentido saber que lo vieron o no porque en un momento leyendo post me dio duda y dije ah capaz que como está esa falla de algoritmo ni lo mueve instagram al anclaje no sé sé que hay personas sí que me hablan porque después me cuentan lo que si vieron si no vieron lloraron lo que fuese pero bueno eso sí ahora sí les pido la ayudita de poner like y comentar o algo a ver si logramos hackear el algoritmo que está fallando bueno ahora sí besos espero verlos en el taller feliz semana y el lunes que viene nos vemos la guía mediante besote gracias